Pinkfong ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? No, no la vi Busquémosla juntos Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla Es esta, la estrella No, es un pimiento Es esta, la estrella No, es una galleta Es esta, la estrella No, es un patito Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Jenny Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué pasa, Pinkfong? Mi estrella desapareció ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla Es esta, la estrella No, es un reilete Es esta, la estrella No, es una flor Es esa, la estrella No, es un avioncito de papel Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Mayan Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Ah? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa, la estrella? No, es un mango ¿Es esa, la estrella? No, son bananas ¿Es esa, la estrella? No, es un globo Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh sí, 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 sí Es la estrella de Pinkfong Oh sí, 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 sí ¡La encontramos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al fin llegó el día! ¡Ja, ja, 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 ja! Es un día feliz, es un día feliz ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple, un día feliz! ¡Qué día especial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta! ¡Me pregunto qué regalos van a traerme! ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Crayones? ¡No puedo esperar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Qué día especial! Oigan, amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¡No! ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Foggy! ¡Oh! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Hoggy, sorpresa! ¡Wow! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, rú, rú, tú, tú! ¡Tú, rú, rú, tú, tú! ¡Feliz cumple, Hoggy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Juguemos juntos a las escondidas ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas ¡Escondidas! Pim Pong, ¿dónde estás? No, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, escondidas Escondidas, escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Pim Pong, ¿dónde estás? ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas ¡Cuántos desechos! ¡Debemos limpiar! ¡Vamos a reciclar! ¿Qué es reciclar? Si reciclamos los diferentes materiales Podemos volver a usarlos ¡Wow! Oh, eso nos suena divertido ¿Qué tal si hacemos un juego de reciclaje? ¿Un juego de reciclaje? Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Una botella aquí Dos por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de plástico Lánzalo y tíralo Genial Tres puntos para ti Una caja aquí Dos por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de papel Lánzalo y tíralo Bien hecho Bien hecho Tres puntos para ti Juego de reciclaje Juego de reciclaje Juego de reciclaje Juego de reciclaje Una lata aquí Dos por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de metal Lánzalo y tíralo Buen trabajo Tres puntos para ti Sí Un frasco aquí Dos por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de vidrio Oh, espera Por favor No lo lances Podrías lastimarte Ok Entendido Juego de reciclaje Juego de reciclaje La última ronda Plástico ¡Oh! Verdes ¡Oh! Metales ¡Oh! ¡Oh! Apunta y lanza Bien Apunta y lanza Bien Reciclarlos todos ¡Wow! Todos ganaron En juego de reciclaje Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio ¡Hemos ganado! ¡Cuidemos la tierra! Bienvenidos a mi hospital Hola Pinkfong Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Tienes un resfrío Debes usar mascarilla Y mantenerte calentito ¡Gracias, doctor! Siguiente Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina Y descansar ¡Gracias, doctor! Siguiente Tengo congestión Tengo congestión Mi conejita Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se fracturó el brazo! Necesitas un yeso en el brazo Y no moverte ¡Gracias, doctor! Siguiente PokiBot PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Pero qué hiciste, doctor! ¡Tarán! ¡Titeres de deditos! Dedo, pin, fong Dedo, pin, fong ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Tarán! Dedo, hong Dedo, hong Dedo, hong ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo, jenny Dedo, jenny ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Tarán! Dedo, poqui Dedo, poqui ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo, poqui Esto es muy divertido Me apunto ¡Mayan! Dedo, Mayan Dedo, Mayan ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bing Fog! ¡Hoggy! ¡Yanny! ¡Poky! ¡Y Mayan! ¡Somos amigos de Dictos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, 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 ¡Oh! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc Jijoridijoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cinco ¡El ratón bajó! ¡Gracias, amigos! Jijoridicori, jijoridicori, jijoridicoridoc Jijoridicori, jijoridicori, jijoridicoridoc ¡Bosquemos a los animales en la selva! ¡Sí! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! Selva dentro donde nadie va Hay un gran gorila que la va nuestra Está con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! Muy limpito le va a quedar ¡Busquemos más animales! Selva dentro donde nadie va Hay una serpiente que alabando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, ba, bum! ¡Bum, bari, bum, ba, bum! Selva dentro donde nadie va Hay un cocodrilo que elabando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar Busquemos a los animales una vez más ¡Sí! Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que la bando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar ¡Una vez más! Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar ¡Oh! ¡Estábamos siguiendo al mago pájaro! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! Velociraptor, roar Brachiosaurio, roar Teranodon, roar Triceratops, roar T-rex, roar ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Oh la la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Brachiosaurio, roar Teranodon, roar Triceratops, roar Y T-rex, roar ¡A saltar! Cuatro dinosaurios saltando en la cama ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Teranodon, roar Triceratops, roar Y T-rex, roar ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Triceratops, roar Triceratops, roar Triceratops, roar Y T-rex, roar ¡A saltar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Soy el único que queda T-rex ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurio saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurio saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡Debe ser Hamty-Dumty! Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, regresa Billy Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Hamty Oh sí, oh sí, qué lindo que es Hola Amigos Wonderstar Hola 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 Funky Punky Pokey Hola Saltarina Jenny Hola Billy Somos los mejores LaLa Amigos LaLaLa Los mejores LaLaLa Amigos por siempre Yo te quiero LaLaLa Yo te quiero LaLaLa Yo te quiero LaLaLa Yo te quiero Te queremos LaLaLa La, 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 te queremos. La, 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 te queremos. La, 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 te queremos. Se acabó. La, 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 se acabó. La, 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 se acabó. La, 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 se acabó. Amigos Wonderstar. Bienvenidos a la pastelería de Jordi. Hoy es la gran apertura de mi pastelería. Sean bienvenidos. ¡Hola Jordi! ¿Me haces un pastel? ¡Claro! Un pastel, un pastel, dulce pastel. Un pastel especial para mí. Amasa y palmea y ponle una estrella. Y al horno para mí y mis amigos. Un rico pastel para compartir. Un rico pastel para mí y mis amigos. ¡Gracias Jordi! ¿Podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel. Un pastel especial para mí. Amasa y palmea y ponle una pen. Y al horno para mí y mis amigos. Un rico pastel para compartir. Un rico pastel para mí y mis amigos. ¡Gracias Jordi! 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 ¡Jordi! ¡Oh no! ¡Hoy es el cumpleaños de Hoggie! ¡Ups! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que apresurarnos! Un pastel, un pastel, dulce pastel, un pastel especial para mí. Amasa y palmea y ponle un corazón y al horno para el cumple de Hoggie. Para celebrar el cumple de Hoggie, para celebrar el cumple de Hoggie. Para celebrar el cumple de Hoggie, para celebrar el cumple de Hoggie. ¡Fiu! ¡Hoy fue un día muy ocupado! ¡Hoy es día de picnic! ¡Guau! ¡El clima es perfecto! ¡Hm! ¿Qué debo preparar para el picnic? ¡Comida deliciosa para compartir! ¡Estoy listo para ir! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Las damas, siete, ocho, las organizan, nueve, diez Terminé, hazlo otra vez Vamos, ata el zapato, vamos, ata el zapato Vamos, ata el zapato, vamos ¡Vamos! Oh, tengo mucha hambre Entonces, ¿qué tal si traemos algo para comer? ¡Qué buena idea! Pinkfong pone el agua a hervir Pinkfong pone el agua a hervir Pinkfong pone el agua a hervir para hacer té Pili lleva el té Pili lleva el té Pili lleva el té Se lo llevó Jogi hace la sopa Jogi hace la sopa Jogi hace la sopa Para compartir Pili lleva la sopa Pili lleva la sopa Pili lleva la sopa Se la llevó Pili lleva la sopa Pili lleva la sopa Pili lleva las sopa Pili lleva la sopa Pocky usa la licuadora Pocky usa la licuadora Pocky usa la licuadora Para hacer jugo Pili lleva el jugo Pili lleva el jugo Pili lleva el jugo Se lo llevó Mi comida se desapareció Síganme ¿Sin quién se la llevó? ¿Qué es esto? ¡Oh, Pili! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Nos comimos todos! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Nos comimos todos! ¡Qué comida tan deliciosa! 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 Bum, 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 hormigas marchan de cuatro en cuatro Oh sí, oh sí, hormigas marchan de cuatro en cuatro Oh sí, oh sí, hormigas marchan de cuatro en cuatro La más pequeña los anima Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cinco en cinco Oh sí, oh sí, hormigas marchan de cinco en cinco Oh sí, oh sí, hormigas marchan de cinco en cinco La más pequeña se saluda Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de una en una Oh sí, oh sí, hormigas marchan de una en una Oh sí, oh sí, hormigas marchan de una en una La más pequeña se para y dice ¡Listo! Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum ¡Bum, bum, 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 bum Estoy aburrido ¿Hay algo interesante para hacer? ¡Wow! Un amiguito salió a jugar y saltó en una telaraña Se divirtió muchísimo, que llamó a otro amigo para jugar ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡Aquí estoy! Tra la 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 la, juguemos juntos, tra la 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 la, ¡oh sí! Dos amiguitos salieron a jugar y saltaron en una telaraña Se divirtieron muchísimo, que llamaron a otro amigo para jugar ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Nos puedes ver? ¡Aquí estamos! Tra la 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 la, juguemos juntos, tra la 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 la, ¡oh sí! Tres amiguitos salieron a jugar y saltaron en una telaraña Se divirtieron muchísimo, que llamaron a otro amigo para jugar ¡Barry! ¡Estamos aquí! ¡Juguemos juntos, barry! ¡La, la, 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 la! ¡Jugemos juntos! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, sí! Cuatro amiguitos salieron a jugar y saltaron en una telaraña Se divirtieron muchísimo que llamaron a otro amigo para jugar ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, amigos? ¡Pocky! ¡La, la, 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, sí! ¡La, la, 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡La, la, 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 la! ¡Qué genial! ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve tu tumor ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros ¡Hombros! ¡Agarra los hombros de tu amigo! ¡Agarra, agarra! ¡Es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira, respira, respira Respira, respira, es tu turno Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre Que la vida es un sueño ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre ¡hey ho! Ninimo, voy contigo ¡Wow! ¡Esta zanahoria se ve gigante! ¡Voy a sacarla! ¡Tengo que pedir más ayuda! El granjero en el valle El granjero en el valle ¡Hey, ho! ¡Aquí está el granjero en el valle! ¡Bop, pop, papapabop! ¡Bap, papapabop! ¡Hey, ho! ¡Bop, pop, papapabop! ¡Bap, papapabop! ¡Hey, ho! ¡Hogi, jama Jenny! ¡Hogi, jama Jenny! ¡Hey, ho! ¡Aquí está el hoggy, jama Jenny! ¡Bop, pop, papapabop! ¡Bap, papapabop! ¡Hey, ho! ¡Bop, pop, papapabop! ¡Bap, papapabop! ¡Jenny, jama Mayan! ¡Jenny, jama Mayan! ¡Hey, ho! ¡Aquí están! ¡Jenny, jama Mayan! Mayan, jama Barry Mayan, jama Barry ¡Hey, ho! ¡Aquí están! ¡Mayan, jama Barry! ¡Todos ayuden mí! ¡Ok! ¡Un, dos, un, dos, tres! 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 ¡Wow! ¡Lo hicimos! Bop, bop, papapabop, papapapapop ¡Hey, ho! Bop, bop, papapabop, papapapapop El ranjero en el valle, el ranjero en el valle ¡Hey, ho! Aquí está el ranjero en el valle El ranjero en el valle, el ranjero en el valle ¡Hey, ho! Aquí está el ranjero en el valle ¡Bub, bub, bababub, babababob! ¡Hey, ho! ¡Bub, bub, babababob! ¡Bababababob! Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Estalló el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy ¡Sí! ¡Sí! Chucu, 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 clán, clán Chucu, 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 clán, clán ¡Chu, chu! ¡Todos a bordo! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chu, cu, chu, cu! ¡Nos vamos! ¡Chu, cu, chu, cu! ¡Nos vamos! ¡Todos a bordo! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chu, cu, chu, cu! ¡Nos vamos! ¡Chu, cu, chu, cu! ¡Nos vamos! ¡Todos a bordo! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chu, cu, chu, cu! ¡Nos vamos! ¡Chu, cu, chu, cu! ¡Nos vamos! ¡Qué tan divertido sería tomar un tren real! ¡Haré uno para ti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un tren real! Tomemos el tren para visitar a nuestros amigos Chucu, 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 chucu ¡Clan, clan! Chucu, 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 chucu ¡Clan, clan! ¡Chu, chu! ¡Todos a bordo! ¡Aquí vamos! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija Chucu, chucu, ¡nos vamos! ¡Siguiente estación! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija Chucu, chucu, ¡nos vamos! ¡Todos a cantar! ¡Chu, chu! Chucu, 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 chucu ¡Clan, clan! Chucu, 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 chucu ¡Clan, clan! ¡Chu, chu! ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... Entonces puedo hacer tu cama más grande Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! ¡Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! ¡Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Adiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh, oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió Y vinieron todos y ¡Buenas noches, Huggie! Esquida marín, catín, catín Esquida marín, catú Te amo Esquida marín, catín, catín Esquida marín, catú Te amo Te amo en la mañana Y al caer el sol Te amo en las noches Y bajo la luna ¡Oh! Esquida marín, catín, catín Esquida marín, catín Esquida marín, catín, catín Esquida marín, catú Te amo Esquida marín, catín, catín Esquida marín, catú Te amo Te amo en la mañana Y al caer el sol Te amo en las noches Y bajo la luna Y bajo la luna ¡Oh! Esquida marín, catín, catín Esquida marín, catú Te amo ¡Oh! Esquida marín, catín, catín Esquida marín, catú Te amo Esquida marín, cadín, cadín Esquida marín, cadú Te amo Te amo en la mañana Y al caer el sol Te amo en las noches Y bajo la luna Oh, esquida marín, cadín, cadín Esquida marín, cadú Te amo Esquida marín, cadín, cadín Esquida marín, cadú Te amo Esquida marín, cadín, cadín Esquida marín, cadú Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquina marín, ca-ting, ca-ting Esquina marín, ca-ting Te amo Busca Hockey en Español en Youtube